Doctor Sánchez, ya habíamos empezado a planificar más o menos el boceto del día, del fin de semana o por donde podía venir la estructura de la fiesta y el primer día que nos sentamos empezamos desde adentro hacia afuera este año porque el tiempo lo hacemos con los grupos de compañeros de los empleados municipales, se armó una pequeña comisión interna y bueno, desde ese día nos planteamos llegar al 27 de enero con todo el arsenal sobre la mesa y bueno, estamos en ese proceso va a ser una linda jornada si el tiempo nos acompaña. Exacto, Carlos le decía recién a los oyentes que buena combinación que arman, porque a la presencia de Lautaro Rojas le agregan folclore con los guardamontes, Lisandro Márquez que va a traer seguramente su ritmo cuartetero, Germán David con cumbia, más el reconocimiento a los deportistas de la localidad, más esa reunión que tiene entrada libre y gratuita, me parece que si el tiempo acompaña como usted decía, me parece que vamos a tener una linda jornada. Sí, sí, así lo creemos, en realidad la jornada empieza muy temprano por la tarde, 15, 15.30, se da el aviso para prender el fuego, hay un concurso de asadores, de costillares a la estaca donde todas las instituciones locales colaboraron y se prendieron en iniciativa y van a demostrar qué pueden hacer con un costillar a la estaca, eso se va a desarrollar durante toda la tarde noche, 8 y media volvemos a bajar la bandera y bueno, va a haber un jurado especializado en la degustación que va a determinar algunas premiaciones, después va a arrancar al mismo tiempo, ahí tuvo una feria de artesanos, no sé si por ahí conocés el lugar, si no te invito en estos momentos para que puedas llegarte a venir, hay un parque del centenario que son algarrobos centenarios en realidad, en todo el predio del ferrocarril, un predio hermoso, súper cuidado, donde va a haber una feria de artesanos locales y de la región, después arrancaríamos con el folclore, tenemos una escuela de danza de folclore que va a arrancar la noche, reconocimiento a los deportistas locales en cada disciplina y al destacado del año y bueno, y así sucesivamente los artistas que van a ir subiendo al escenario para animar la fiesta. Claro, dos preguntas Carlos, una, el concurso de asadores es únicamente para las instituciones locales, no pueden ir equipos digamos de asadores a participar del concurso, no. No, no, en este año la estructura, volvimos a reflotar ese tema, en algún momento se había hecho con otra modalidad de asado, de carnes asadas, y bueno, este año de parte de la municipalidad se hicieron las estacas, la comisión organizadora se puso atrás de conseguir los costillares, las instituciones nos acompañaron, hay una movida importante, linda, que nos da fuerza como localidad porque se hace en comunión con las instituciones, que después durante todo el año tenemos una relación directa y excelente para avanzar en cada uno de sus lugares, pero estamos, todavía no hicimos este, ya estamos revaluando la estructura de la fiesta para los años que vienen, a ver si podemos incorporar alguna otra, porque en realidad tanto como los asadores, como los artesanos de la región, ya nos están de alguna manera exigiendo que se expanda la fiesta y que tenga más diversidad, que tenga más lugares para la región, así que está buena la pregunta porque me da lugar para comentar que probablemente se vaya reestructurando la fiesta. En esa reestructuración está previsto, por ejemplo, agregarle un día que en lugar de ser sábado solamente, sea un sábado y domingo? Está previsto eso y está previsto incorporar a lo mejor también antes de la fecha una previa, como se hace el pre de algunas otras fiestas. Sí, sí, está buena la idea. Carlos, la otra pregunta tiene que ver con los artesanos, ¿sabe usted de esta zona está colmada, digo, de artesanos y de microemprendedores? ¿Hay margen para que vayan artesanos y microemprendedores de nuestra zona? Sí, 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 nosotros hay una publicación abierta y hay un número de contacto que tenemos una persona que también es artesana, local, que es la encargada de, bueno, de pasar un poco de información, de qué momento arranca, cuándo termina, cuál es el criterio de los stands, porque es un lugar abierto, no te olvides que es un lugar abierto, no hay una estructura como podemos ver a lo mejor en algún otro lugar, tipo Sierra de Córdoba, donde hay estructuras fijas donde cada artesano va en su lugar. Nosotros, todos los artesanos que vienen a exponer no tienen ningún tipo de costo, lo que sí que tenemos algunas premisas con respecto al buffet, o sea, si hay algunos artesanos que por ahí traigan algunas cuestiones comestibles o débiles, tratamos de que no se haga en esta ocasión porque no queremos generar una competencia ya que el buffet lo va a desarrollar el Centro Cultural y Deportivo, Fortine, Fort Club, a las veces de hacer una recaudación inicial del año para poder afrontar lo que viene. Exacto. Carlos, hablaremos seguramente la semana que viene, ya más cerquita de la fecha. Simplemente este tema, el gobernador, el diario, garantizó los programas de la Agencia Córdoba Cultura, es decir que se van a seguir haciendo festivales, va a seguir siendo importante, intenso el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura hacia cada una de las municipalidades de la provincia, ¿no? Sí, nosotros tenemos contacto permanente con el gobierno provincial, también entendemos que nosotros ingresamos el 10 de diciembre, al igual que las autoridades provinciales, entonces estamos en un proceso de reorganización, ¿no es cierto?, en los organigramas de cada dependencia. Tenemos que entender esa situación y plantearnos que para el 2025 podamos llegar con muchísima más anticipación a la organización de la fiesta. Exacto. Carlos, la última pregunta está relacionada, bueno, con estas primeras semanas de gestión, ¿en qué frente está puesto el esfuerzo por estas horas a nivel del Fortín, a nivel de su gestión? Bueno, las primeras semanas fueron de muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas reuniones. La primera premisa que empezamos a plantar la semillita en nuestra localidad fue una reorganización interna para después poder dar la solución a las demás áreas, pero lo primero que hicimos fue convenir con una empresa de Córdoba, Alberto Giraudo, que se llama Program, un sistema administrativo contable de última generación, incorporar mobiliario, incorporar algunas herramientas de trabajo en ese sentido, para que en el transcurso de toda mi gestión seamos lo más eficientes y eficaces posible para la utilización de los fondos. Y después poner foco en el área de salud, con la reorganización del centro de salud, algunos profesionales nuevos. El 31 de enero inauguramos un centro de bioquímica de extracción y laboratorio de primera instancia, que nunca hubo en la localidad. Seguridad, la primera reunión del consejo, que no vamos a esperar y vamos a hacer una extraordinaria, vamos a adherir a la ley provincial de seguridad ciudadana y convivencia. Y en el área de ambiente nos asesoramos con un agente de Rafaela para empezar a transitar el proyecto Girsu, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, sin dejar de poner foco en el día a día de la problemática de la localidad.